Hola, bienvenidos a Frecuencia Cero, el canal que hace videos enfocados en misterios y uno que otro diseñado para pasar el rato. Mi nombre es Elizabeth, y él es mi compañero Aldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y esta vez, les traemos la tercera parte de sucesos extraños, así que, empecemos. Dos paracaidistas. Dos paracaidistas del ejército británico que estaban de licencia, el capitán John Richway y el sargento Chey Blit, pasaron en 1966-92 días remando a través del Atlántico en una prueba voluntaria de supervivencia de la que formó parte inesperada un extraño encuentro. Al amanecer del 25 de julio, el sargento estaba profundamente dormido y Richway, soñoliento, movía mecánicamente los remos de su bote abierto de seis metros cuando algo vino a perturbar la oscura calma. Como escribió Richway más tarde. Me despabiló un rumor a estribor. Miré el agua y de repente vi la forma retorcida, serpenteante, de un gran animal. Lo contorneaba la fosforescencia del mar como si llevara colgada una guirnalda de luces de neón. Era enorme, de unos diez metros o más de largo, y venía hacia mí muy deprisa. Debí de contemplarlo durante unos diez segundos. Vino derecho hacia mí y desapareció debajo de donde yo estaba. Casi paralizado por esta aparición, Richway dejó de remar. Al cabo de un momento se decidió a voltearse y mirar. No vio nada, pero a los pocos segundos oyó un tremendo chapuzón, como si el monstruo hubiese aflorado y se hubiese zambullido de nuevo en el mar. Richway estaba conmocionado. Su relato prosigue. No soy hombre imaginativo, y busqué una explicación racional. Che y yo habíamos visto ballenas y tiburones, delfines y marsopas, peces voladores, toda clase de criaturas marinas, pero aquel monstruo nocturno no era ninguno de ellos. A regañadientes tuve que admitir que solo podía haber visto una cosa, una serpiente de mar. Seguro de no ser creído, Richway concluía. Solo puedo decir que lo vi con mis propios ojos y que he dejado de ser incrédulo. El último vuelo de Amelia Earhart. La llamaban Lady Lindy, por Charles A. Lindbergh, pero para ser aceptada como una gran piloto, tuvo que vencer una oposición que nunca encontraron ni Lindbergh ni otros hombres. Amelia Earhart, nacida en 1898 en Akshison, Estados Unidos, estudiaba medicina cuando le entró el entusiasmo por volar. Aprendió pronto y en 1922 estableció un récord de altitud para mujeres. Al convertirse en 1928 en la primera mujer que hizo un vuelo trasatlántico, fue el centro de una enorme campaña publicitaria orquestada por George Spudnam, con quien se casó en 1931. En 1932 cruzó sola el Atlántico, y emprendió después otras aventuras en solitario, mientras defendía los derechos de la mujer. El pináculo de su carrera iba a ser un vuelco alrededor del mundo, yendo hacia el este, en un bimotor especialmente equipado. Saliendo de California el 20 de mayo de 1937, ella y su navegante y copiloto, Fred Nunan, recorrieron Florida, Brasil, África Occidental, Pakistán, India, Birmania, Singapur y Australia. El 2 de julio, con los tanques de combustible llenos, Irjart y Nunan partieron de la E, Nueva Guinea, para un vuelo de más de 4,000 kilómetros hasta la pequeña isla de Ouland, en el Pacífico Central. Allí los esperaba el guardacostas Itasca para enviarles señales de orientación, mientras otros barcos patrullaban la zona. Al acercarse la hora de llegada, el Itasca recibió mensajes fragmentarios. Nubosidad cerrada. No puedo orientarme. No se oyó nada más. Apenas supo Putnam que su esposa había desaparecido, acudió a una amiga de Amelia, Jacqueline Cochran, también destacada piloto. Cochran había ya localizado con éxito aviones perdidos, y como Amelia estaba convencida de que poseía percepción extrasensorial, antes de despegarle había pedido que utilizase esos poderes en su favor si lo necesitaba. En su autobiografía Estrellas a mediodía, Jacqueline recordaba haber dicho una vez a Putnam que Amelia estaba viva. Especificó la zona del Pacífico donde flotaba su avión y nombró dos barcos cercanos, uno de ellos el Itasca, del que aún no había oído hablar y el otro un pesquero japonés. Pidió a Putnam no mezclar su nombre en ello, sino enviar barcos y aviones a la zona en cuestión. Aviones de la Armada y abundantes barcos recorrieron esa zona, pero sin encontrar rastro. Seguí el curso de su deriva durante dos días. Seguía estando en la zona donde la buscaban. Una búsqueda masiva no descubrió nada, pero el país, negándose a aceptar la pérdida de su heroína, se aferraba a sus esperanzas. Durante semanas circularon rumores de que se habían captado mensajes por radio que decían Al suroeste coralino de una isla desconocida. Al pasar el tiempo, se sugirió que Amelia tuvo que descender sobre una isla volcánica que más tarde se hundió, o sobre una isla ocupada por los japoneses, fuera del alcance de los Estados Unidos. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se dijo que la EART iba en misión de espionaje militar y había sido hecha prisionera. Según Fred Goetner, autor de The Search for Amelia Earhart, el almirante Chester Nimitz le dijo que ambos pilotos habían sido capturados y presumiblemente ejecutados por los japoneses. Después de la guerra, un californiano que vivía en la isla de Saipan en 1937, aseguró haber visto allí a dos aviadores, uno de los cuales se parecía a Amelia. Es una historia difícil de creer, pero las especulaciones en torno a la suerte de Lady Lindy y Fred Noonan aún continúan. Las aguas costeras de una isla del Pacífico o una de las selvas más inhóspitas del mundo acabaron en noviembre de 1961 con la vida de Michael Rockefeller, de 23 años, hijo del gobernador del estado de Nueva York, y más tarde vicepresidente Nelson Rockefeller. Michael Rockefeller, graduado en Harvard, había estado buscando algo romántico y aventurado antes de empezar sus estudios de administración de empresas y trabajar como banquero. Así que tomó parte en una expedición del Museo Peabody, de Harvard, a las selvas de Nueva Guinea, donde pasó seis meses grabando cantos de los aborígenes. Después de regresar por poco tiempo a los Estados Unidos, volvió a las selvas para buscar artefactos nativos para el Museo de Arte Primitivo, de Nueva York, institución patrocinada por la Fundación Rockefeller. El 16 de noviembre, Rockefeller, el antropólogo holandés René Basink y dos vías, viajaban a lo largo de la costa meridional de Nueva Guinea a bordo de un catamarán, dos piraguas atadas juntas, provisto de un motor fuera de borda. Una gran ola cayó sobre la embarcación, volcándola y dejándola a la deriva. Los guías llegaron nadando a la orilla y dieron cuenta del accidente, mientras el catamarán era arrastrado a cinco o seis kilómetros de la costa. Finalmente Rockefeller decidió seguir a los guías, a pesar de la advertencia de Basink, de que había tiburones y cocodrilos de agua salada. Con dos latas de gasolina vacías como flotadores, se lanzó a nadar hacia tierra. Muchas horas más tarde un avión descubrió y rescató al antropólogo, todavía aferrado al catamarán. Poco después, Nelson Rockefeller y la hermana gemela de Michael, Mary, salían para la isla del Pacífico. Partidas de holandeses, australianos y nativos fueron enviadas a escudriñar minuciosamente el mar de la zona y a recorrer los pueblos de la costa, ofreciendo grandes recompensas por cualquier noticia del joven estadounidense, pero lo único que apareció fue una lata de gasolina flotando. Recordando que Rockefeller era un gran nadador, algunos funcionarios y misioneros de la isla se inclinaban a pensar que había legado a tierra y perdido la vida en la selva. Probablemente nunca se sabrá su suerte. Un día de mayo de 1889 Un día de mayo de 1889 se presentó en la embajada británica en París una joven inglesa muy alterada. Ella y su madre, que volvían de la India, habían tomado hacía poco dos habitaciones individuales en un hotel, y la madre había enfermado. El médico del hotel la examinó y envió a la hija a comprar una medicina. Cuando regresó, el personal del hotel negó haber visto nunca a su madre. En el registro solo figuraba el nombre de la joven. Cuando insistió en ver la habitación que había ocupado su madre, encontró que no era la que ella recordaba. Incluso el médico del hotel negó haberla visto antes. Incapaz de hacer que le creyesen, la muchacha terminó en un manicomio de Inglaterra. Algunos han supuesto que la madre había contraído la peste en el lejano oriente y que el personal del hotel se puso de acuerdo para ocultar la noticia, llegando incluso a redecorar la habitación que ocupaba y a hacer desaparecer su cadáver con tal de que no sufriese el negocio. Pero la única prueba en favor de la desaparición era el testimonio de la joven, posiblemente un indicio de locura, pero, de ser cierto, sin duda suficiente para volverla loca. El 28 de noviembre de 1954 El 28 de noviembre de 1954, a las 2 de la madrugada, dos camioneros, Gustavo González y José Ponce, vieron su vehículo bloqueado por una esfera reluciente, de casi 3 metros de diámetro, que volaba a unos 3 metros por encima de la carretera, en las afueras de Caracas, Venezuela. Cuando González fue a investigar, se vio atacado por un enano peludo e irsuto, con garras y ojos brillantes. Al repeler su ataque, comprobó que aquel ser pesaba muy poco pero era muy fuerte, pues lo mandó a unos 5 metros de distancia. Cuando González dio un navajazo al enano, la hoja rebotó en su cuerpo como si fuese de acero. Otro ser parecido, que salió de la esfera, dejó sin vista a González con la luz cegadora de un pequeño tubo. Durante la pelea, Ponce vio aparecer a otros dos enanos por un lado de la carretera, llevando en los brazos lo que parecía ser tierra y piedras. Saltaron ágilmente a la esfera por una abertura lateral. Ponce, alarmado, corrió al cercano puesto de policía. Estaba contando su historia cuando llegó González, agotado y muerto de miedo. Tenía un largo y profundo arañazo rojo en el costado. Les administraron calmantes y estuvieron varios días en observación. Uno de los médicos que los trató más tarde, aseguró que él había visto toda la pelea, exactamente como lo habían descrito los dos hombres, cuando volvía en coche a su casa después de atender una llamada nocturna. Una playa estalló en llamas. Una playa estalló en llamas en Kittery Point, Maine, Estados Unidos. El primero de septiembre de 1905. Los huéspedes del Hotel Parkfield se vieron sorprendidos por la aparición de llamas, que subían de la playa y de la superficie del agua, suceso de carácter tan notable e insólito como para provocar gran curiosidad y alguna alarma. La conflagración ocurrió entre las 7 y las 8 de la noche, y duró más de tres cuartos de hora. Las llamas tenían aproximadamente 30 centímetros de altura. Iban acompañadas de un crujido fuerte y continuo que podía oírse claramente a 90 metros de distancia, a la vez que de una fuerte emisión de vapores de ácido sulfuroso que penetraron en el hotel, expulsaron de la cocina al propietario y su personal. Y llenaron las demás habitaciones hasta el punto de causar grandes molestias a los huéspedes. Uno de estos, de mentalidad investigadora, cogió un puñado de arena, pero se vio obligado a soltarla por lo caliente que estaba. Cuando llevaron algo de arena al hotel y la revolvieron con agua, se desprendieron burbujas de gas que producían llamas al romperse en la superficie en contacto con el aire. D.P. Penjalo examinó la playa y concluyó que una capa de algas enterradas había fermentado, creando bolas de hidrógeno carburado y fosforado otros gases. Su explicación es tan razonable que sólo cabe preguntarse por qué las playas en llamas no constituyen una atracción veraniega normal. A principios de agosto de 1928. El cinturón de nupes surtropicales de Júpiter pareció emitir cierto número de pequeñas manchas oscuras que viajaban más deprisa que la rotación general de las nupes en esa zona. La mayoría pasaron al norte de la gran mancha roja, pero algunas entraron en ella y desaparecieron. Esta observación parece indicar perturbaciones más repentinas que nada de lo visto durante las efímeras visitas a Júpiter de las ondas Voyager. Unas manchas brillantes Unas manchas brillantes en el casquete polar sur de Marte, algunas de las cuales se juntaron para formar una brillante mancha blanca que rápidamente se hizo amarilla y después rojo amarillenta, fueron observadas en Nashville, Tennessee, el 30 de mayo de 1937. El casquete polar sur de Marte se ve arriba porque los telescopios de refracción invierten las imágenes. El tamaño de los casquetes varía con las estaciones marcianas. Bueno gente, este video ha llegado a su fin. En el próximo video, les traeremos un top, acerca de algo no relacionado a misterios o teorías extrañas. Cuídense mucho, y hasta la próxima. ¡Alto! Esto, aún no se acaba. No puede ser, es, es Rory. Exacto, y ahora es tiempo de que yo aparezca en el siguiente video. Em, señorita, ¿qué le pareces y en el siguiente video le ayudo? De ninguna manera, ya hay alguien que me ayudará. ¡Yujú! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Y tú quién eres? Eh, pues soy quien le va a ayudar a Rory. Mi nombre es Liz. ¡Mucho gusto! Y ya que a ti te va mejor con los videos de Misterio y todo eso, tú, te enfocas en ellos, y yo me encargo de los que son de un tema diferente. ¿Qué te parece? Está bien, está bien. Supongo que hay espacio para más colaboradores, ¿no crees?